¿Está usted cumpliendo lo previsto en el artículo 10 de la Ley del Principado de Asturias 4 barra 1995 de 6 de abril de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos? Para contestar, tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Señoría, en relación al artículo 10 de la Ley 495 de 6 de abril sobre información del grado de cumplimiento de las declaraciones de incompatibilidades, intereses y actividades y también de las declaraciones de bienes, trimestralmente el Consejo de Gobierno toma conocimiento de un informe sobre las declaraciones de altos cargos que incluye la causa y la fecha según sea suceso o nombramiento, la fecha de la declaración, la fecha del registro y el nombre y apellidos y cargo, evidentemente, de la persona nombrada o cesada. A este respecto, informarle que la última comunicación al Consejo de Gobierno fue realizada el pasado día 27 de abril. A su vez, estas tomas en conocimiento vienen referidas en la relación de acuerdos de Consejo de Gobierno que se remiten a la Junta General del Principado, la última de fecha 27 de enero de 2016 y próximamente les llegará la que refería del Consejo de Gobierno del pasado día 27. Gracias, señor consejero. Señor Corbasmos tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mire, señor consejero, yo creo que hoy usted solo tenía una posible contestación a la pregunta que le formulamos. Fíjate si tenemos puntería que usted me cuenta hoy que dan cuenta al Consejo de Gobierno del registro de altos cargos. Qué mala suerte tenemos. Yo creo que hoy, señor consejero, se lo digo sinceramente y sin actitud. Usted tenía solo una contestación. Mire, lo siento porque yo no cumplo con las obligaciones que me establece la ley y estará usted de acuerdo conmigo. Yo creo que si fuese usted, diría, procuraré aplicarme a mí mismo lo que muchas veces en este saludo de plenos digo del buen gobierno y de la transparencia. Lo que predico a los demás me lo voy a aplicar yo. Ley que, por cierto, llevan ustedes, no sé, ya dos legislaturas tramitándola a ver si llega algún día a la Cámara, algún buen gobierno de la transparencia. Llevan unos añitos, ¿no? Mire, usted tiene una estricta responsabilidad desde que usted es consejero de presidencia y hay una parte que le gusta a usted, ¿no? No cumple usted, claramente, ¿no? La ley 4 barra 1995 de 6 de abril de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos del Principado de Asturias fue publicada en el BOPA el 19 de abril de 1995 y que yo sepa, señor consejero, está plenamente vigente. Y esta ley establece que los registros de bienes, intereses y actividades de los altos cargos estarán constituidos en la Consejería Interior y Administraciones Públicas. El equivalente, entonces, o sea, lo que era el equivalente a su consejería de presidencia hoy. Y, del mismo modo, establece la ley una obligación de que usted dé cuenta trimestralmente al Consejo de Gobierno de este, del grado cumplimiento de este registro y al inicio de cada periodo de sesiones a la Comisión de Reglamento de la Junta General. Señor consejero, párrafo que usted ha omitido, porque que yo sepa, y soy diputado desde hace algún tiempo, jamás usted ha dado cuenta al inicio del periodo de sesiones del grado de cumplimiento de este registro en la Comisión de Reglamento. Eso es tan obvio como ir a los diarios de sesiones, señor consejero. Por lo tanto, usted está incumpliendo esa parte de la ley, de dar cuenta de ese grado de cumplimiento. Y me dice que lo hace al Consejo de Gobierno y ahora entraré, porque entonces me alarma más. Establece, además, la ley un procedimiento sancionador para quien incumpla estas obligaciones. Y en el caso de los altos cargos para la instrucción de ese expediente sancionador, el órgano competente, señor consejero, es usted. Directamente. Es quien tiene que instruirlos y quien tiene que abrerlos, que yo sepa. Yo no sé ahora cómo vamos a hacer. No sé cómo se podría sancionar a usted mismo o si le puede sancionar al señor Fernández, presidente del Gobierno, por no cumplir la ley. Pero, mire, nada de esto se ha hecho por su parte y nos hemos enterado, señor consejero, y yo me tengo que fiar de su palabra, que dan cuenta en el Consejo de Gobierno, pero ya me explicará. Nos hemos enterado de la peor manera posible, señor consejero. ¿Cuál es la peor manera posible? Mire, el pasado 16 de marzo, este grupo parlamentario solicitaba, por un lado, la declaración de intereses y actividades y, por otro lado, a través de la Comisión de Reglamento, de la declaración de bienes de un alto cargo del Principado. Ese alto cargo era, señor consejero, el director gerente, el anterior director gerente del GIPA, señor Rodríguez Bañuelo, de la Empresa Pública de Telecomunicaciones, que actualmente, señor consejero, está siendo investigado por un juzgado de instrucción de Oviedo en relación a su gestión en la red troncal occidental. No es una cuestión menor lo que le estoy planteando. El 4 de abril, su secretario general técnico, el de su consejería, certifica que no consta asiento alguno ni en el registro de actividades ni en el de bienes. Ninguno de los dos. Tres líneas. Nos las certifica el 4 de abril. Y ustedes meten por registro esta certificación el 25 de abril. Tardaron solo 21 días, en un alarde de eficacia y celeridad, en mandar esa certificación al Parlamento. 21 días, señor consejero. Tres líneas de certificación. ¿Comprenderán la importancia de este registro, señor consejero? Porque, mire, yo ahora no tengo cómo comprobar, y le voy a poner un ejemplo, si este señor se hubiese hecho, por ejemplo, una casa estupenda en Celoria o en Llanes, por ejemplo, yo no tengo cómo comprobar si esa casa ya la tenía o se la hizo durante su tiempo de mandato en Egipta. Fíjese usted si es grave o no, ¿no? Si varió sustancialmente su situación patrimonial. Pero, además, mire, es especialmente grave, y le voy a hablar por qué no me creo, entre comillas, y perdóneme, lo que me ha contado. Porque este alto cargo toma posesión en el año 2006, en agosto, y cesa en el cargo en el 2012. Durante seis años, seis años, señor consejero, no hubo ninguna declaración. No hubo, que a mí me conste, salvo que usted me diga lo contrario, como lo puedo decir ahora, ninguna reclamación por parte de los responsables de este registro de que hiciera la declaración. No hubo nada. Entonces, bueno, oiga, ni se le habría expediente sancionador. Y eso le correspondía, ¿sabe a quién, señor consejero? Al Gobierno, al consejero correspondiente. Y en este caso, desde hace cinco años, el consejero correspondiente es usted, personalmente. Y nuestro temor, señor consejero, y yo me gustaría que me lo dijera, es que haya más altos cargos del Principado de Asturias en esta situación, porque son muchos, que no hayan hecho declaración de bienes, ni de intereses, ni de actividades. Y me temo que vamos a encontrar más, señor consejero. Me lo temo muy seriamente. Por ello, mire, yo voy a concluir pidiéndole una cosa muy sencilla, que cumpla con su obligación, con la suya, personalmente. Que un comportamiento básico del buen Gobierno, que usted nos restriega cada vez que tiene ocasión en este salón de plenos, es que las leyes del Principado, señor consejero, se cumplan. Y que una regla básica de la transparencia es que el grado de ese cumplimiento de ese registro de altos cargos se conozca tal y como establece la ley. No solo por el Consejo de Gobierno, o casualidad, era la única salida que tenía usted hoy, sino también por la Comisión de Reglamento, al inicio de cada periodo de sesiones, como establece la ley, señor consejero. Y usted, en este caso, pese a que es usual que dé lecciones a los demás sobre buen Gobierno y sobre transparencia, y asegure que eso está en el código y en el ADN ético de los socialistas asturianos, pues mire, no ha cumplido ni con el buen Gobierno ni con la transparencia, señor consejero. Usted directamente, ni el Gobierno del señor Fernández. Y le voy a pedir que corrija su actitud, porque si usted no cumple la ley, le aseguro que nosotros vamos a hacer que la cumpla, en este caso. Y se lo digo claramente. No me lo tome como una amenaza. Empezaremos a pedir los registros de los altos cargos y estamos en nuestro derecho de hacerlo y lo vamos a hacer. Por lo tanto, concluyo, señor presidente. Le insto a que, por lo menos, señor consejero, cumpla la ley. Nada más y muchas gracias.